Sport Vehicle Utilities, esto significa los SUV. En esta ocasión tenemos un compacto, familia del segmento C. Compite contra una variedad realmente enorme, sin embargo en esta ocasión se trata del segmento C+. Esto significa que tenemos una mayor distancia entre ejes dentro de esta familia de competidores. Hoy tenemos al Kia Sportage y vamos a conocerlo en detalle. Principalmente tenemos un vehículo con la nueva identidad nariz de tigre, igualmente que las configuraciones anteriores de este vehículo. Esto es la herencia que nos dejó Peter Scherer y es precisamente esta identidad. Boomerang, conjunto tecnologías LED, resistencias, proyecciones, nuevo logo de Kia, aquí se ve mucho el tema de la nariz de tigre y estos espacios para refrigerar nuestro paquete de motores. En la República Dominicana llega el Smart Stream 2 litros, 16 válvulas, 4 cilindros, que entrega 155 caballos de potencia. Esta identidad de colores se ve realmente bellísima en la parte de adelante con un esquema de luces tipo Boomerang, que realmente me encanta. ¿Cómo se ve? Esta integración se llama DLR, luces de circulación diurna, luces principales, direccionales y demás. Ahora, si lo miras por este costado, esta llanta tiene bastante cuerpo, pero el ring tiene el diseño muy marcado de Kia. De hecho, tiene estas configuraciones que, como pueden notar, se asemeja muchísimo al logo de la marca. Me gusta esta integración flotante, sistema de discos ventilados en la parte de adelante. Una llanta bajo un grabado de 235-60 R18. No es una llanta multipropósito, sin embargo, decidimos traerlo a este lugar precisamente hablando del contraste que da este color rojo con la carrocería y esta pintura que realmente no la conocía dentro de la familia de Kia, pero me parece que se ve muy bonita. Plásticos versión 360 grados, precisamente pensando que se trata de un vehículo con características crossover. Tenemos aquí nuestros espejos laterales con luz direccional, tecnologías LED y además un pequeño punto de punto ciego para que los vehículos de atrás, perpendicular y paralelo, nos puedan ver cuando estamos encendiendo nuestra direccional. Las puertas son completas, 84 grados aproximadamente la de adelante y en la parte trasera, bastante larga y bastante grande la puerta, más o menos 85-86 grados. Como ustedes pueden ver, se trata de la configuración batalla larga. En Europa se vende una configuración batalla corta, la cual en esta ocasión ganamos aproximadamente unos 5 a 6 centímetros. No es mucho, pero adentro realmente es donde esto toma relevancia y marca la diferencia. 5 a 6 centímetros, vamos, es un espacio para muchos poco, pero cuando piensas en 5 y 6 centímetros en tus rodillas, en tu cabeza, en tu respaldo, pues allí ya notas la diferencia. Tenemos este riel de techo, tipo aluminio cepillado, esto es una pintura y la ventana como si fuese una sola pieza, una arquitectura muy linda, muy el estilo Kia EV6 y EV9 de última generación. Este vínculo negro brillante, tapa de combustible AC Full, con un toque y tapa convencional. Sistema de discos sólidos hacia la parte de atrás, en la postura se ve realmente bonita. Tenemos unas caderas bastante grandes, si lo mira desde esta posición. Todo esto se ve mucho afilado con el nuevo lenguaje de la marca Kia EV6, Kia EV9, mucha musculatura y hombros amplios. Los hombros sí no cambiaron con respecto a la generación anterior, se ven muy parecidos, sin embargo aquí están un poco más alargados. Esta de aquí es nuestra llave, miren, la llave también cambió. Tiene bloqueo, desbloqueo, dos toques para el encendido remoto y dos toques para la apertura de la compuerta trasera. Esta de aquí es nuestra llave de emergencia o llave de repuesto. Para encender el vehículo de forma remota, primero bloqueas, dejas presionado el hold y ahí encendió nuestro motor. Ahora bien, para apagarlo nuevamente presionas el botón hold y eso es todo. La llave, cada vez que haces un pull, lo que va a hacer es encender este pequeño LED. Ahora, en la parte de atrás tenemos muy buenos espacios, 520 litros. Si abatimos la segunda fila de asientos, obviamente va a ser muchísimo más. ¿Por qué tenemos tanto espacio aquí de baúl? Precisamente porque se trata de la configuración batalla larga. La batalla corta tiene espacios un poco más reducidos. Los carros, de hecho, ya no son SUV compactos, sino que están pasando a familias Plus y esto es precisamente lo que están haciendo las marcas. Así que esto compite directamente contra un Mazda CX-50. Tenemos una capacidad máxima de 60 kilogramos, 130 libras. Hacia la parte de abajo tenemos nuestra llanta de repuesto. Es una llanta tipo dona, tamaño temporal y herramienta necesaria para cambiar la misma. Hay espacios a costado y costado. Más o menos son unos 5 o 6 litros por cada uno de estos espacios. La configuración de esta compuerta es netamente mecánica o manual. Tienes que configurarla con tu mano. Y tenemos aquí nuestra cámara con guías dinámicas, 180 grados. Esta integración también viene directamente traída desde el Kia EV6. Es esta integración. Se ve lindísima recorriendo la parte trasera de nuestro maletero. Estas integraciones en negro brillante se ven muy lindas. Pero inmediatamente compro yo este vehículo. Mandaría a tintar, laminar esto en PPF para evitar precisamente rayar. Sportage, Kia, este spoiler para alejar el viento. Y tecnologías LED para nuestro tercer stop. Y vehículos más grandes nos pueden ver en la carretera. Ahora, esta paletica que ustedes ven aquí, normalmente lo vamos a encontrar en configuraciones que venden los vehículos en mercados europeos. Precisamente porque cuando vamos andando en el vehículo, vamos a tirar piedras hacia los costados. Y esto funciona para que no tiremos piedras a los vehículos que están detrás de nosotros. Cuando hablamos del motor, 16 válvulas, Smart String. Este motor es una actualización de la actualización de la actualización dentro de la familia Kia Docks. 16 válvulas, 4 cilindros, aleación en aluminio. Tenemos aquí configuraciones realmente interesantes. Este motor está compartido también con el Hyundai Tucson. El Tucson mueve el mismo motor de 155 caballos de potencia. Ventaja inmediata es que tenemos una caja en la cual podemos conducir de forma secuencial y podemos tener un estilo de conducción un poco más deportivo. ¿Dónde nos queda bebiendo un poco? El Smart String 2 litros de 155 caballos para mover la masa total del vehículo significa que los consumos de combustible dentro de la media son un poco más elevados. Pero elevados es que va a rendir los 35 a 45 kilómetros por cada galón. Y está bien, ya que podemos conducir de forma un poco más deportiva y podemos exigirle un poco más a este motor y sacarle ese jugo que realmente puede entregar. Cuando hablamos de seguridad, precisamente estos vehículos están construidos con acero de ultra alta resistencia y eso lo denomina la marca. A partir del 2015 en adelante, esta gente compró su propia metalúrgica y empezaron a fabricar cada uno de sus productos con sus propios aceros y sus propios procesos de fabricación. Así que tenemos plataformas propias, diseños propios y aceros propios. Empezando por la estructura, estamos hablando de un vehículo sumamente seguro, pero cuenta con sistema de frenos con ABS, antibloqueo, EBD, distribuidor electrónico de frenos, VA precargadores de sistema. Tenemos dos cámaras traseras, cinco cinturones de seguridad de tres puntos, pretensionador, limitador de carga y son inerciales. También tenemos seis airbags, que son dos frontales, dos laterales y dos laterales de coordina, hasta la segunda fila de asientos. En configuraciones más arriba ya vamos a encontrar detección de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero, cámaras visión 360 grados y asistencias a la conducción avanzadas, denominadas hadas para la marca. En esta versión, en lo que estoy viendo inmediatamente, así a simple vista, es una versión intermedia o de entrada, sin embargo, puedo decirte que está muy bien equipada para los estándares y el precio que estás entregando. Es precisamente poder estar dentro de un mixer de relación costo-beneficio interesante. Y aquí tienes ya un beneficio directamente pensado desde la plataforma, sumamente segura. Cinco ocupantes van a viajar cómodos, pero también sumamente seguros. Las carteras en las puertas son plásticos rígidos, plásticos rígidos acá, plásticos rígidos aquí, no sé por qué. Debería por lo menos tener aquí piel. Yo me imagino que así directamente proporcional sería el costo de esta unidad también. Las puertas son completas hacia la parte de abajo, por eso no te vas a manchar el pantalón cuando te bajas del vehículo. Miren nomás. Esta unidad es 100% coreana, grandes espacios, elevavidrios de toque continuo para poder bajar o subir, bloqueo, desbloqueo y configuraciones de nuestros espejos laterales y organización de los mismos y estos tiradores en aluminio tipo cepillado en plástico. Pero se ve que esta calidad realmente es buena para la longevidad de estos materiales. El sol le puede dar y no los va a deteriorar fácilmente. Bocina, normal. Venga, les voy mostrando por acá a ustedes. Así viene un vehículo de paquete, viene de fábrica así recubierto. Y abajo tenemos también plásticos, plásticos aquí, plásticos acá. Pero les voy a ir mostrando a ustedes algunas características. Esto sería un tipo de unboxing. El timón o guía es ajustable en altura y en profundidad. Tenemos aquí el nuevo logo de Kia, limitador de velocidad, cruz control, modos, un botón personalizable y navegación en nuestra computadora a bordo. Contamos con control electrónico de tracción y estabilidad, el cual nos tocó desactivar ahorita para poder entrar a este terreno particularmente. Hacia la parte derecha tenemos limpio parabrisas. Hacia la parte izquierda, configuración de luces. Aquí tenemos nuestro drive mode. Cinco diferentes o cuatro diferentes modos. Venga, se los muestro aquí. Tenemos eco, normal, sport y smart. ¿Quién lo creería? Pero contamos con control de descenso. No debería porque según lo que estoy viendo es una configuración o una versión de entrada. Tenemos aquí el botón de acceso remoto rápido a las cámaras traseras. Se nos despliegan nuestras guías dinámicas. La pantalla multimedia cuenta con Android Auto, Apple CarPlay, Push, Tune, Radio y demás. El sistema de aire acondicionado es sencillo. No es automático, tampoco es de doble zona. La palanca de cambios tipo gatillo. Cambio más, cambio menos. Podemos conducir de forma secuencial. Y el sistema de freno de parqueo lo tenemos aquí. Mírenlo. Es de push clásico. Bastante clásico de hecho. El clúster de instrumentos es una pantalla completa virtual digital pero hacia la parte izquierda y la parte derecha tenemos cuentas revoluciones, velocímetro, estado de tanque de combustible, temperatura y hacia el centro es nuestro computador de a bordo que es una pantalla de 4.5 independiente TFT a full color. El clúster de instrumentos y la pantalla multimedia están unidos en una sola interfaz precisamente dándole ese ambiente de pantalla continua que está tomando ahorita la marca en esta última generación. Aquí contamos con puertos de 12 voltios, USB tipo A, USB tipo C de carga rápida 3.1 amperios, salidas de conductos de aire acondicionado y esta particularidad en el diseño. La guantera es con control de descenso, profunda, espacio de dos portabebidas. Estos de aquí son ajustables en tamaño. Por ejemplo miren esto. Yo puedo guardar esto, guardar este otro. Miren que el formato es realmente grande. Si presiono aquí y presiono acá, pues aquí tenemos disponible otro tamaño diferente. Vamos a quitar esto. Esto sí está recubierto en piel con costuras, acolchado. Y un espacio aquí en la parte de adentro aproximadamente de unos 6 litros o menos. La configuración de nuestros asientos es netamente mecánica o manual. Distancia, altura, inclinación de la butaca. Y venga se las muestro aquí en la cámara. Vamos a quitarle los plásticos para que ustedes la vean. Esta butaca está diseñada en tela de alta resistencia. Tenemos paletas a los costados. Paletas a los costados precisamente para que cuando el vehículo está tomando una curva no te sacudas tanto. Airbags laterales. El diseño se ve muy bueno. Es un diseño ergonómico. Que viene también del Kia EV6. Aquí atrás también igualmente tenemos plásticos. Plásticos, más plásticos por aquí. Protegiendo precisamente todos estos elementos. Una hoja de ruta de importación. Más de Incorea. A ver, ¿cómo se hace? Volteo esto acá, aquí de Incorea. Ventanas de toque continuo. No son antipensamiento. No son antiatrapamiento. Si tú le metes la mano a esto, te vas a lastimar la mano porque esto no se va a devolver. Igualmente plásticos rígidos. Acceso para bloquear la puerta para que los niños no la puedan abrir. Igualmente son completas hacia la parte de abajo para que no manches tu pantalón. Vamos a encontrar más plásticos aquí en estos laterales. Protegiendo siempre la estructura del vehículo 100% nuevo. Si me hago aquí, en la parte de atrás, como la plataforma tiene 5 centímetros de espacio extra. Miren cómo se traduce esto en espacio. Tengo aquí una configuración para una persona de 1.85. En la parte de atrás tengo un juego realmente enorme. Miren mis pies abajo. Vamos a viajar realmente cómodos en este vehículo. Tengo dos posiciones, que siempre me ha gustado esto de la familia de Kia. Estas dos posiciones, miren, miren nomás. Esta es la mejor, esta es la mejor posición para viajar de forma confortable. La mejor posición. También tengo esta. Esta en el peor de los casos, miren. Esta es la peor. Pero tengo mayor capacidad de espacio en baúl. Si llevo muchas maletas, definitivamente esta es la peor posición para mí, pero la mejor para las maletas. Pero si no tengo maletas, la mejor posición es esta. Un viaje placentero en este vehículo. El techo está bastante alto, por ende, inclusive en la parte del centro mi cabeza no va a pegar arriba. Aquí cuento con espacios de conductos de aire acondicionado. Espacio para dejar allí mis dispositivos móviles de gran formato. Y vamos a ver aquí, en el centro, espacio de dos portabebidas, todo recubierto en piel, bastante acolchado. Sensores, perdón, anclades especiales Lange o Isofix para asientos de niños. El material no calienta tanto, siempre lo he dicho. Cuando los vehículos vienen en tela, me gusta mucho porque esto no calienta tanto como la piel o el cuero. Y cuando trae piel, es bueno que tenga siempre ventilación a través de los mismos, ya que esto calienta muchísimo y en la República Dominicana hace un sol increíble. Tenemos aquí manijas en total tres, una, dos, tres luces de resistencia. Los cinturones de seguridad en la parte de adelante son ajustables en altura. El vehículo es lindísimo. ¿Para quién es el Kia Sportage en República Dominicana? Muy sencillo, el Kia Sportage en la República Dominicana es para aquellas personas que están buscando un poco más de espacio. Un Toyota RAV4, un CR-V, tiene un espacio un poco más recortado, un poco más pequeño, precisamente porque se trata de plataformas del segmento C. Esto es segmento C Plus. Compite directamente contra un Mazda CX-50. Y eso es lo que hace la diferencia entre un vehículo y el otro, es que esta configuración batalla larga para la República Dominicana está diseñada específicamente para personas de gran estatura que quieren viajar mucho más cómodamente, confortablemente, pero también de forma segura. Bueno, prueba dinámica. Tenemos control de descenso. Yo no voy haciendo absolutamente nada, pisando ni freno, ni acelerador, ni caja. Lo que va a hacer él es, desde nuestros módulos de freno, frenar las ruedas, precisamente para que el vehículo no baje de forma descontrolada. ¿Cuándo se desactiva? Cuando piso el acelerador. Piso el acelerador y queda desconectado. O también puedo presionar sencillamente aquí el botón desde la consola y lo apagamos. Aquí nuevamente lo voy a encender. La otra bajada, lo que hace él es intervenir y empezar a bajar tranquilamente. Si te da miedo bajar una pendiente, pues lo puedes controlar directamente, que lo haga de forma automática. Ahora, ¿cómo se comporta la suspensión? Para mí es una de las más equilibradas en este caso. Gracias a la batalla larga, sistema de brazos independientes atrás, McPherson adelante, se comporta bien. ¿Y por qué hago mención de la batalla larga? Precisamente porque como el vehículo es más largo, tiene un sistema de suspensión que se adapta de mejor manera. Porque las ruedas están más alejadas la una de la otra en la batalla. Si las ruedas están más cercas o más unidas la una de la otra, significa que si vas a pasar por un bache, vas a pasar muy rápido por ese bache. Entonces aquí, en las ruedas más alejadas, significa mejor sistema de suspensión. Por eso creo que se comporta de mejor manera. Ahora, ¿esto acelera? Muy bien. El control de tracción y estabilidad le imprimen una muy buena dinámica de conducción al vehículo. El SmartStream de 155 caballos se siente bien afinado, bien acoplado. Si lo tiro hacia la parte de atrás, puedo conducir de forma secuencial, más mecánico. Vamos a hacer una prueba allí adelante. A ver qué tanto me respeta el régimen de revoluciones, la transición de las marchas. Por ejemplo, ahí estoy castigando un poco el motor. Ya debiera ir en segunda, pero me está respetando lo que yo estoy decidiendo hacer con el vehículo. Ahí va pidiendo cambio hace rato. ¿Por qué es importante esto? Precisamente porque te da ese feedback de conducción 100% manual o mecánica que podemos tener en los vehículos con close. Es que te permite jugar dentro de un régimen de revoluciones y un rango de velocidades amplia. ¿Para qué sirve eso? Sencillo, vas en la carretera, vas a hacer un rebase. Tú sabes que cuando se hacen las transiciones de la marcha, primera, segunda, hay un delay donde se desconecta la volante del motor con la volante de la caja de velocidades. Y en ese delay se pierde potencia y se pierde tiempo. Entonces, cuando estás en carretera y vas a rebasar un vehículo, si lo pones en modo manual, bajas el cambio de quinta a cuarta, vas a rebasar mucho más rápido el vehículo que está delante de ti. Precisamente porque puedes jugar allí con la caja. Como le dije anteriormente, el consumo de combustible, en este caso para el Smart Stream, es elevado si lo miras con respecto a la media de la industria actual. Y esto sucede precisamente porque son 155 caballos. Lo vuelvo y te digo. Si tú coges esto y lo manejas de modo manual, puedes hacer magia con esos 155 caballos de potencia. ¿Dónde brilla el Sportage? Precisamente en el tema espacio interior y habitabilidad. Y allí es donde han entrado en un segmento de personas que necesitan mayor espacio. Y allí es donde están apuntando ellos. Bueno, ahora, ¿cómo se comporta esto en carretera? Como pueden ver, se comporta de muy, muy buena manera. ¿Y cómo frena? Ojo, estén atentos ustedes. Frena de forma sorprendente. Este carro tiene un mixer realmente interesante. Se agarra muy bien en las curvas. Muy bien en las curvas. Esto es gracias también a las llantas que tiene. Me encantan los frenos. Tú puedes exigirle a un carro, pero cuando no hay frenos, te da miedo exigirle a este. En esta ocasión en el Sportage. Puedo estar confiado de que los frenos no me van a fallar. Y eso te da confianza para poder acelerar el vehículo. Es increíble cómo llega esto a los 100 km por hora y no te das cuenta. Ojo, que voy a volver a frenar. Increíble cómo frena. Bueno, estimados amigos, esto es todo por hoy. Kia Sportage, un vehículo de grandes proporciones para familias que exigen un poco más de espacio en el interior. No siendo más y como siempre nos vemos en una próxima ocasión. Me dejas aquí en los comentarios qué otro vehículo quieres ver en nuestro canal. ¡Gracias! ¡Gracias!